José Lortiz, líder de la ciudad de La Bendición, hemos escuchado varias quejas de la comunidad frente a las obras que está realizando un contratista del acueducto. Indican que las calles estaban en buen estado y que se las han convertido en un lodazal prácticamente impenetrable. ¿Usted se ha podido contactar con el contratista frente a estos trabajos y el estado de las vías de La Bendición? Claro, Miguel. En este momento el contratista sabe y ya con él tuvimos una reunión, nos acompañaron algunas personas que se sienten damnificadas por el estado como van quedando las vías, pues sabemos que es una obra que se está haciendo y como toda obra que se hace siempre va a haber un poco de pantano, y más en este momento que se mete el invierno, pero sí el contratista tiene la responsabilidad como contratista de dejar lo mejor posible las vías partiendo de que de una u otra manera pues allí tenemos un sinnúmero de problemáticas y que en este momento las vías nos vayan a quedar tal y cual como están quedando, pues yo creo que sí es un tema de replantearlo. Yo siempre lo he dicho, Miguel, y se lo digo a la ciudadanía, yo no me opondré jamás a los procedimientos, al desarrollo que tenga en la ciudad de La Bendición, pero también siempre voy a estar vigilante, voy a estar ahí como un veedor, con mi responsabilidad que me atañe más allá de líder, como vocero, como habitante del sector, voy a estar allí comprometido en que primero la obra se haga como tiene que ser, segundo, el contratista debe dejar lo mejor posible las vías, buscar la manera, sea con el mismo contrato o sea él directamente con la alcaldía que le colabore, pero las vías deben de quedar lo mejor posible tratando de que queden tal y cual como estaban cuando se rompió, porque sí, vuelvo y le digo, yo le hallo la razón a la comunidad, esta mañana pasé por alguno de los sitios y sí, de veras, con el aguacerito que cayó anoche, las vías están prácticamente intransitables, hemos visto ya algunas mamitas que madrugan a llevar sus hijos, se han caído, se han vuelto nada, las vías están un poco quedando horribles frente al tema del pantano que está generando la excavación que allí se está haciendo. ¿Quién es el contratista? El contratista en este momento, el responsable como tal, pues es una empresa que la verdad poco la conocemos, pero pues ahí nosotros tenemos directamente comunicaciones con la interventoría y el encargado del tema, la obra, con él hemos tenido muy buena comunicación, ya le he expuesto estos casos, le he enviado los videos, las fotos para que se ponga al tanto y esperamos que prontamente empiece a darle solución en las vías que ya en este momento han intervenido y han logrado meter la tubería. ¿Esa obra de qué entidades? Esa obra la está haciendo directamente la alcaldía mediante el tema de la empresa Acueducto Alcantarillado de Yopal con una inversión de cerca a 7.500 millones de pesos.